...que me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, no quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada ir, cada ser. Conoce bien cada guerra en la vida y en el amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir, en un bosque de lápiz se apodera de mí, y yo la quiero morir. Y me atrapa en un lazo que no fríeta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, y quiero soltar, y debo soltar, es que la quiero morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, los espejos de agua encerrada en cristal, la quiero morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar, ser solo suyo, tan solo suyo, no quiero morir. Y mira que conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Y yo que hasta allí eres solo fui un holgazán, y soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella en un solo lo vuelve a crear, como si nada, igual que nada, la quiero morir. La quiero hasta morir.